Hola Hola Bueno, faltaría un minuto por ahí, así que pegamos un cachito para que me acomodamos, ¿eh? No tiene código la charla, tiene como 7 líneas de código pero lo que están en el fondo a fondo no lo van a poder ver Así que, si no lo entienden, me preguntan Traen la mano a la charla, si quieren interrumpir, interrumpan así, quedan más La charla está llena y no termina de 20 minutos Se habla demasiado rápida y no lo revisa Y si se aburren, bajan a la escena se arruinan La puerta de atrás la está moviendo Bueno, y se van a arruinan, no sé, tiene aquí una película de que ahora es tipo... No, no, no... En fin Esta charla se llama Haciendo Trampa Trucos para programar menos Y para los que hayan visto algunas charlas anteriores mías No tiene nada que ver con lo que ustedes están esperando O sea, ustedes están esperando, claro Ahora muestra como se hace, qué sé yo, mi esposa de mi hija que era Ingenomi Es casi lo diametralmente opuesto a eso Ahí, en vez de volar y llenar la gente, miente Porque esta charla desde un cierto punto de vista era una gran mentira Eh... ¿Por qué? Porque yo voy a explicar un montón de cosas que yo no hago Un montón de cosas que yo hubiera gustado que me dijera hace 25 años La respuesta Pero bueno Bueno, me desacortan un poquito de... El camino El camino Si ustedes usaron hasta Junín Lo que pasó de Junín realmente es para... Así Y así va a meter a nadie ese buenísimo Jajaja Adelante de los graves Por favor, el poder ser Así se viene A Junín, como decían, los programas son de Junín Para un congreso de Python Evidentemente es un programa Nadie viene a una Python Porque lo mandan ya a la Google ¿Talguien nos mandaron el trabajo? Manuel, otro veniste por trabajo Pero no me pida que lo mejor es el pasaje de España Unimo de Dios No se puede No me pido Obviamente no me pido que no me guste programar Y el partido no me gusta programar en Python En Python es el único que piensa Si tú la tienes que irá a ti Quisido para programar Por ejemplo, uno pone Por X y R Ya la falta Digamos que para una certa deformación De la personalidad que hace que uno le guste el programa El programa de Python suele ser de otro Entonces, si uno programa mucho uno se divierte mucho. Yo programo dos horas y la paso bien, yo programo catorce horas y la paso siete veces mejor. Y si programo todo el tiempo, entonces mi vida es toda una gran diversión, es totalmente diversión. Es imposible mejorar una vida en la que uno se despierta cuando paito y no duerme nunca más, pero no. Programar es divertido, pero en realidad es divertido programar, si uno siente que está produciendo algo. Porque si uno programa, 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 programa y no produce nada que haga algo, eso no es programar, eso es producirlo. Es más, con las inventaciones significativas es casi poesía el problema. Con eso libre, es más. Todavía más divertido es programar un rato, el tiempo que uno tenga para programar, hacer cosas útiles, que uno las cuenta y aché que bueno está esto, y después vienes a hacer algo del modelismo, o no sé, bailar, la gente que hace eso, qué sé yo, las cosas que hacen a la gente cuando no está programando Python. Está mejor tener una vida para tener Python. Entonces, si uno llena su vida con Python, con programar, no me voy a tiempo para nada más. Entonces, me guíe la charla, la charla voy a enseñar a ustedes a programar en menos tiempo. O, ¿qué pasa que no? Porque uno dice programar en menos, pero ¿merá en qué? Menos código, bueno listo, dedíquense a, no sé, la horticultura, y misión cumplida, no programan nada, es imposible mejorar en esa métrica. Ustedes quieren programar poco, ¿qué pasa? No programan. Para que no haga, haga otra cosa, y no proba nada. Entonces, necesitamos una métrica, que nos indique menos qué. ¿Qué es lo que queremos hacer menos? Cuando yo digo programar menos, ¿qué quiero decir? Bueno, lo primero es que tenemos que saber qué es lo que no queremos decir. Porque esto es un problema que sucede con todas las cosas que se va a hacer en métrica, si uno usa métrica equivocada, es peor que no medio. Por ejemplo, yo quiero hacer una necesita de la luz, y si la pida de litros, un poco de litros, y si saqué, salió a la gente, para esa parte, porque, mírame de esto, el litro, no? Las maderas salían en el litro, o sea, no hay tan locos. Pero en la misma mesa hay una micro, que mida a 85 metros de alta, y que no mida más de 50 ya no, o sea, pero enlysen, porque si es una mesa de algo buenísimo, porque mide 3 metros por 50. entonces es importantísimo saber que métrica queremos aplicar a el programador decidir cual es la métrica correcta para las cosas es muy difícil y sobre todo en este caso es muy difícil porque tiene que hacer un trabajo con ustedes pero no pueden decir cual es la métrica correcta hay un chiste que ustedes desean dos python a ver si pueden pasar hay tres problemas complicados que tienen cosas que dan computadoras ponerle el nombre a la única base y resolverle el error de dos python una vez que lo digo a bien nadie entiende entiende no? esta igual que cerrarle por una y dije dos y dije que eran tres cosas bueno ahora hablando de métricas, miren esa frase, no se que llegan a leer la voy a decir yo medir el progreso en un programa por la línea del código y luego despobrir el progreso en la construcción de labiales toneladas quien dijo eso? lo de ex bien, muy bien eso lo dejo bien y tiene razon porque tiene razon? porque en realidad labiales tienen una cantidad determinada de toneladas si ustedes hacen un chupo que pesa una tonelada y media esta mal si hacen un chupo que pesa no se cuando estará un chupo hacen un chupo que pesa cincuenta mil toneladas y esta mal un programa tiene que ser lo largo que tiene que ser no tiene que ser, no tiene que ser más corto nos ofrecemos alguna de las métricas que podamos funcionar en nuestro trabajo ¿cuántas horas programo? ¿no? uno podria decir programar menos es programar menos horas programar mas es programar mas horas uno podria veriendo el dinero me programe 500 pesos en un taxi o me programe 500 pesos, buenisimo o vos podes aplicar una métrica un poquito mas fina y decir ok, 500 pesos y me llevo setenta y cinco horas no esta mal podes pedir niñas de codigo o niñas de codigo por hora entonces yo lo que quiero es programar menos niñas de codigo por hora o cambiar niñas de codigo por vida de dinero yo quiero emprender una niña de codigo por peso y eso es lo que es posible pero esta métrica es imposible que suponga mi trabajo de programador me pone contento programar a mi ¿como de contento? me pone 8 de contento si estoy teniendo de 4 años no se de la boca, no se de la boca, no se de la boca no se de la boca, no se de la boca es por ejemplo ¿estaba recado de cabeza? estaba 7 ¿me crees mucho? 40 y 14 es la ocasión esto es por ejemplo, yo de codigo pero lo leo como señorita no leo puteadas lo leo puteadas llevo este codigo puteé 30 veces y obviamente no puedo capturar las métricas hago otra patabona digo level up esto es como los coleguitos hacer level up le decís ok mi primera lista por comprensión level up mi primera lista por comprensión mi primera lista por comprensión level up de verdad podemos tomar una meditación de que uno esta aprendiendo cosas uno aprende cosas por otro y eso es valor para uno eso vale plata vale satisfacción de uno y el mejor como programador por lo cual después podes ver que viene la hoja es métrica o sea si vos aprendiste hacer servido el tcp podes mesas cobrar para hacer servido el tcp que provee dinero por ejemplo que si no lo supieras hacer no lo debes pagar y por supuesto podemos formar más creativos ¿no? felicidad sobre mal el coeficiente de felicidad maldición pero la otra pregunta es la última es la expresa la felicidad de maldición es multiplicada por el ego multiplicada por el dinero debido por las olas por lo cual las cosas que le ponen contento y no me hacen putear y me da un taca o me hacen sentir más inteligente pero que llevan poco tiempo son buenas es cierto el cabildo cada día ese barco se sarpó se lo tomó a morir a otra altura también se juntó mucho de puedo hacer unos trasplantes así tipo de muñeca de estilo de la soja pero siguiente pregunta quien dijo esto la pereza es la primera virtud de un programador la rigol la rigol la rigol la rigol muy bien este es el problema acá hay gente que sabe lo único que tengo una frase que no la van a adivinar pero acá dijo que tiene tres virtudes cardinales de un programador como en el cristianismo las tres virtudes cardinales son la calidad el no se cual el perdón hay tres la primera es la pereza la primera es la pereza porque si uno es perezoso uno optimiza el gasto de energía con respecto a los resultados que tiene la segunda es el orgullo despedido el jubilis esa cosa que las franqueras de riegas de que te pegara un rayo una nuca ¿por qué? porque uno está orgulloso que no quiere usar cosas feas entonces la otra es que está buena y la tercera no me la acuerdo así una vez hasta la importancia vamos a ver un problema de ejemplo para esto de programar menos maximizando las cosas que nos interesa maximizar y minimizar las cosas que nos interesa minimizar supongo que tengo un proceso que tiene n pasos me estoy corriendo a la terminal y no quiero que se quede ahí sin hacer nada durante todo tipo de etapas sino que quiero que haga con el menor de poner eso ¿quién salieron ustedes para hacerlo? lo que veo es que echarle el año pasado de paio porque no digan nada vamos a pensar en usar cursos para hacer una bajita de progreso bring que vamos a darle un porcentaje no lo que tiene que hacer es buscar el paypal y usar esto es un bonito modelo ya el otro modelo le da una cosa que no le dio de ordenada en un foro y vas interando y le das una bajita de progreso rebote y no tienes que hacer nada esto maximiza el resultado o sea tenemos una bajita de progreso mucho mejor que la que van a soltar frente porque la que van a hacer la bajita de progreso no es ideal a mi parezca minimizando el esfuerzo la verdad sabiendo que existe no cuesta nada sin saber que existe te puede llevar 5 minutos de puntaje el primer reflejo de todo programador tiene que tratar de buscar que otros hechos que no se puede hacer piensan así cuando yo empece a programar cuando la mierda estaba tubia a ver a medio de tal parte otra vez por este tiempo yo sabía programar porque había tenido una enciclopedia que explicaba como hacer basic en papel ok porque no podía programar porque no existía entonces se iban a escribir basic en papel que se iban a escribir basic en papel que se iban a conseguir un logo a mano y cruzó el resultado mucho tiempo después tenía una PC pero no venía con el nombre de programación salvo en ASI de de ODS y yo vine a hacer programación en serio entonces me conseguí me habían regalado un programa llamado Autodesk a Nintendo ese programa tenía un lenguaje de extensión que llevaba poco del cual había una lista de todas las funciones con tres ejemplos de sintaxis que venían de ayuda a online en el programa online que significa otro programa no es que tenía internet como online yo usando eso aprendí a programar y cinco años después me tendría que ser la C la simulación es la simulación de C yo no sabía ok entonces ¿por qué no podía saber eso? porque no tenía que un miércoles hablar de programación porque nadie programaba y no había internet entonces no podía no 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 me interesa a ver este es más difícil ¿quién dijo? los poetas inmaduros imitan los poetas maduros robados ahhh claro son tontas hoy se narriba un boludo ¿eh? noo steve shop noo 10 años ahora ven la frase de abajo ¿por qué robaban con la gente? porque ahí está la plata Eso lo dijo Willy Souther, claro que más vos. Tomemos las dos cosas juntas, ¿no? Cosa que por lo menos regresaría tanto a ti ese año como a Willy Souther. ¿Por qué los cohetas inmaduros imitan y los maduros roban? Los inmaduros imitan porque viene que nadie se va a dar cuenta. O sea, les gusta alguien que hace algo y dice, claro, yo tengo que hacer lo mismo. Entonces es algo muy parecido, pero dado la falta de experiencia o de conocimiento, de cambio, el corazón va a ser a un nivel muy inferior. Cuando uno va y dice, lo estoy citando de forma irónica y listo. Lo voy a poder hacer y está bien. Cuando esté haciendo esto, eso es la deconstrucción de lo que hizo otro tipo. Y lo pueden tratar en cualquiera. Digamos que es mejor, si hay una cosa que te gusta mucho y vos querías utilizarlo, en vez de darse algo de vuelta. Y lo otro, la frase de bullsever es la que se aplica. Bueno, si vos querés utilizar cosas, hay que ir a donde las cosas están para poder utilizarlas. Y hoy en día, no necesitas robarte algo. Porque hay un montón de códigos que están buenos. Tiene un montón de códigos que están buenos. Y que tienen distintas licencias. Entonces, si vos querés hacer algo, ¿no? Antes de empezar a programar. Ok. Acá este vuelo para la norma. Si hay algo que vos querés hacer, lo primero que querés hacer es lo que se le está hecho. Y ya está hecho. Chorriano. No empecé a laburar de acá. Empecé a laburar de acá. ¿Ok? Robar. Total, está bien. Robar es bueno. Cote. A ver, otra frase. Esta sí la dedica un nerd así que te da bien, ¿sabes? Si programas lo más astuto que podés, por definición, no son suficientemente astutos para trabajar en tu programa. A lo mejor se cambian a los renches. Gerna. Es una frase de Brian K. Millán, de Ecuador de C, que explica muchas cosas acerca de C. Podría ser mucho más interesante si hubiera hecho el inventor del prologue, por ejemplo. Y vamos a ver a qué se refiere con eso. Veamos todos los fragmentos del prologue. Son... Dos fragmentos del prologue. El primero dice, llamar a la función f, if a mayor que b, else, llamar a la función g. ¿Ok? Ah, perdón, los dos son factos pares, ¿verdad? El segundo dice, una tupla fg, índice a mayor que b, paréntesis y paréntesis. ¿Cuál le parece más lindo? Le aviso que los dos son funcionalmente iguales. Es más, ¿entienden lo que hace el segundo? La verdad es que las manos. ¿Y el primero? Ok, el primero es más comprensible. Pero, así, más comprensible. El primero es el que llaman el paradón termario del pacto. Que se puede leer de corrido. Si uno sabe lo que es, uno dice, claro, llamar a f, se es mayor que b, si no llamar a g. Así se entiende. En el segundo, aprovecha el ejemplo secundario de que el Muriano Trump se evalúa a uno, o lo usamos como índice, para elegir una de las dos funciones de la tupla, y después llamarla. Entonces, ¿cuál es el mejor de estos dos? Ahí, por supuesto que hay que ir con el dos, pero no. Si les gusta el dos, vamos, no piden la buena en canónica, pero vamos. Y la respuesta, por supuesto que es una pregunta contraria. No. Lo bueno es esto. Ok. Sí. Bueno, sí. Son coloristas. Pero, ¡qué coloristas! Sí. ¿Cuál es el problema de las dos funciones? Cool. Digamos, ¿eh? Porque la de abajo, aquí estamos, que es una mole. La de abajo, la podés hacer cuando la fiesta normal es la semana pasada. La primera, estuviste un mes con la mano. La segunda... No, la santa la tiene que pasar, ¿no? Bueno, la segunda es cuando estamos usando pa y no todo mundo con pa y no tenemos que ver otro artario. Y bueno... ¿Cuál es el problema con eso? Aparte de que no sabes si es el daña. Ahí. El problema es que el trabajo que logra programar no tendría como para que era escribir el código. Escribir el código es parte del trabajo, es probablemente la parte divertida que vamos a hacer. Pero no es todo, porque querés escribir, vos tenés que hacer que haces. Después tenés que hacer que siga andando, porque se van a romper periódicamente. Usted sabe que el proceso de que los bikes se van pudriendo, no son orgánicos. Uno tiene un programa de idiomas que funciona perfectamente la semana pasada y... Y no. Pero más importante todavía, es el esfuerzo de leer esa cosa. A ver si puedo volver... Ahí está. Si yo me encuentro en un programa que tengo que leer periódicamente, porque todas las páginas de estrellas lo van a leer de vuelta periódicamente, después de que lo abandonen, encuentro la primera operación, cada vez que paso por ahí se me traba el ojo. Voy cortando así, la 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 la... La 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 la... Si encuentro la segunda, la 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 la... La 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 la... Y piensan, si ustedes leen el código 100 veces, que una vez saldé el 100 veces a largo de los próximos 5 años, son 5 minutos. Y una intención en la marca es infinita, ¿no? Es mucho grande cuando ves código feo. Después de un tiempo ves código feo, te choca, te ganas de volver a escribirlo. Y eso lo que significa, que lo estás haciendo de vuelta. Y la segunda vez no te paga. O sí, pero... Estás currando. Y lo que ves tú, vos tenés que explicarlo, porque resulta que vos después de hacer el código, querés que lo mantenga otra persona. Hola Manuel... No, nada, nada, vos tranquilo. ¿Querés que lo mantenga otra persona el código? Y tenés que explicárselo. Y entonces después te pasas una semana ahí siendo clara, porque... Y este... Ah... Podiendo esperar la crisis. Sí, sí. Entonces pasa eso, o sea, el costo, el tiempo, del código feo, es una cosa normal de pagar la niña. Ustedes escuchan alguna vez hablar de deuda técnica, tiene muchos aspectos, pero uno de ellos, y lo del peor, es el tiempo que uno se pasa puteando porque se encuentra un código rico. Eso es deuda técnica, y uno la paga siempre. Y uno se puede mantenerlo, porque el día de mañana alguien se olvida de que uno puede tener una tonta de funciones y que... cuando un cubriero no se va a durar como bien que se da uno, y qué sé yo, y después los paréntesis me quedan tirados al costado hacia que la funcionista se llame. Se va a olvidar. Y... mantenernos en fiel, ahora hay que volver a aprender cada vez que lo veas. Entonces, uno lo tiene que hacer que es tener un concepto de inversión y de recompensa. el famoso ROI, el Deuteroncturne of Investment. Por uno cuando el programa invierte un cacho de su vida, que es un recurso infinito no renovable. Y espero que haya algo caro, que son las meras que hablábamos hoy, pero al final de dinero, fama, fortuna, señoritas. que son las meras. Digamos que dinero... Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, uno tiene que escribir claro, dentro de lo que uno pueda, o sea, nadie es... nadie es... un super programador, nadie es un programador que... escribe el código, le sale el código hermoso al primer. Tiene que pensar un poquito, antes de hacer el código, listo, pero bueno, es fácil. No escribas código del océano vivo, escribir código más bien fotito, escribir explícito, escribir largo. Si vos te parece que lo escribiste en el océano, escribir que más tarde. Un programa de laboratorio, es algo que te va a tomar la duda después. Pensá en cómo organizás el código, escribirlo de forma popular, que no tenga muchas conexiones, que no esté muy acoplado a otra parte con otra, o sea, cuando digas que esto está feo, lo puedas cambiar sin tener que tocar todo el resto del programa de tu tiempo. Y, el primer test está aquí. Ah, no está, bueno, a ti le gustan ustedes, yo quería que viera que se usó con etc. El primer test está bueno. No, perdón, el primer test es un ecuador, pero... el primer test es un ecuador, 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 el primer test es un ecuador que se ve allá, pero... no es feo, te ropa la ropa, te molesta de poder mover, ¿qué se llama? Pero, ¿verdad? y el otro me gustó la chocaba mucho mas seguido de los adultos hay una técnica que te ayuda en hacer esto por ejemplo, leer mucho yo le diría a todas las personas acá, a ver, hola dibujando el armonico que hace que vive la determinación pero no tengo demasiada verdad leer mucho yo le diría a alguien que empiece a programar que empiece a programar, no que empiece a escribir el código pero, que a mismo tiempo trate de leer el código trate de leer mucho el código trate de leer con doble el código de lo que escribe en lo posible el código casi estrictamente que no va bien ¿por qué? bueno, porque es así porque si uno no ve el código bueno, no aprendas al código bueno uno puede leer a veces el libro de Ricardo Ford de que de Zack Patterns durante toda la noche empezas a dormir pero si no ve el código que usa Patterns que no era correcta no vas a aprender a usar Patterns que no era correcta podes memorizarte los libros de NUT pero no vas a escribir el código común a menos que quieras el código de lo que sean todos o sea, no van a escribir el código común por la forma no sabe entenderlo, no hay lugar no sabe entenderlo ¿porque? como lo dice que esta general en el público se renueva o sea, yo creo que en la hora tendría que no tenerlo en el libro de Zack Patterns pero cuando lo leí no tenía una goma porque yo era mucho peor programador cuando lo leí hace 20 años probablemente si lo leí ahora lo entendería mejor y sacaría yo más cosas excelentes entonces si bien el libro es el mismo uno no es el mismo y relééndolo decirlo y obviamente escribir correo escribir el código que puedas escribir la gran forma generalizada y publicarlo publicar el código que escribimos porque si lo escribimos y no lo ve nadie no sabe si esta voy a mandar y después de escribir lo publicaste volve a ver el código también yo veo el código que hace 5 años me da vergüenza y menos mal es que me da vergüenza cuando yo le llego el código que hace 5 años y le dijera che que bueno que esta su ilusión es que no me da nada de 5 años si bien el código que es con ustedes me parece bueno pregúntense porque están estancados ahora le vine al día perdón no me da la normativa es que hace 5 años eran malísimas ahora quien dijo esta frase mostrar rápido y mostrar serio lo he dicho a el ligeramente distinto pero no se como lo usaron a aquella a ver así es con un poco de libertad para cambiar la palabra para otras cosas quien dijo algo parecido a esto Enrico Leymond y enrico Leymond enrico Leymond enrico Leymond enrico Leymond no se como lo usaron o sea lanzar opciones lo que pasa es que lanzar rápido está seguido parece un tipo de choborra a pesar de lo mal que me cae el pleno esta frase es cierta es una frase cierta si si vos lanzaste todo lo conseguido y lanzaste todo lo temprano dentro del ciclo de desarrollo del código vas a obtener mucho más visual que si te quedas encerrado en tu casa durante 5 años para lanzar lo que ya estabas escribiendo apenas hace algo si no queres aprenderlo si no queres aprenderlo si no queres problemas de licencia vamos a hacer algo y te disto va a caer y te gusta y te da la mano vos te dices no, mira, justo el otro día resulta que salio algo lo mismo que vos queres hacer pero estás 50.000 veces como bueno y no perdes si podes en tu vida lanzar tu idea y pensar la cuerda de nuevo porque no, según ustedes escribiendo un mini framework web en este momento no lo hagan me llevo a terminar la charla entonces lo que yo quería hacer esta charla la hemos hablado de vuelta en medio la más bien como introductoria porque no es una charla que está pesada pobre, claro es tipo miren chico yo soy viejo y cuando no era chico pasaban las cosas y ahora no a el me gustaría que todos ustedes programen y hagan un montón de cosas y me gustaría poder usarlas no me gustaría poder robarse ah por eso a ver muchos asustos chicos pero no pero quiero que hagan todas cosas distintas ¿cuanta gente hay acá? habrá si un típico si todo va a ser lo mismo está todo haciendo un microframe por web que entra en un archivo y tiene un mini vpn con unos mini testpades y una cosa para manchar un servidor de WSK y no usen un bot usen un flash que se quiere eso es lo que hacen como se lo requieran no hagan otro me quiero tener otros 50 microframe por web de semana que viene no necesitamos otro vpn a ver listas cosas que no necesitamos no necesitamos un nuevo editor de texto si es uno no 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 necesitamos bueno no necesitamos un nuevo editor de texto control de los residuos no necesitamos un nuevo editor de los residuos por favor si vos estás haciendo eso vale no necesitamos una biblioteca de templos no necesitamos un montón de cosas y todo eso engancho pero que pasa como saben ustedes conviene o no conviene hacer lo que tienen ganas de hacer estoy buscando si alguien ya lo hizo no? si alguien lo hizo robenlo que hagan algo mejor más adereza alguien ya se ha vuelto a decir la diferencia y entonces van a probar menos que lo van a producir más lo van a probar la manera que ya está hecha lo van a probar la manera que no está hecha y entonces todas las atleticas que damos al principio de la chamba van a ir para arriba incluso probablemente la crítica de ambiciones por segundo que es muy probable que se disparen y de esa forma aunque parezca una pelotura de 16 van a estar más felices insisto que están aclaculando a programar entonces programar pero programar cosas divertidas programar cosas que se hacen poder programar cosas divertidas y dedicando a ver ya te hice una pregunta bueno, preguntas y antes de decirte que es una pregunta ha sido lo mismo que me hicieron en teleagogía y en matemática y en segundo en que nos ha montado en la carrera que hace 20 años que debemos haber recibido si no preguntan nada y que no me entendieron nada la chamba se queba barro y la chamba no se queba barro también la chamba tiene que haberme entendido chay, bueno fue un chamba más fácil el mismo sitio ahí más si preguntas Si, ¿cuántas? Si, ¿cuántas? Es que mencionaste cosas que no hacen falta ¿Qué cosas hacen falta? Me pregunta, ¿qué cosas sí hacen falta? No sé Si supiera la estaría haciendo No, tiene cosas que sí hacen falta No, es que no le pregunta No es una respuesta de cosas que hagan falta ¿Por qué no? Si, no es un libre ¿Eh? Un canto libre Un canto libre, ¿eh? ¿Qué andes? ¿Qué andes? 3D El soporte de WP Bueno, nadie dijo que les faltaba cosas fáciles ¿Qué más faltaría? Bueno, falta ¿Alguien más tiene hora? OCR Un OCR que andes El problema con los usuarios está todo patentado Pero, si, tenés buenísimo Mele tiene un OCR que andes Sí ¿Programos de composición musical Haciendo partituras? Programas de composición musicales Haciendo partituras Hay muchos de esos ¿Libres? Sí, propositales ¿En que funciones bien? Sí Sí Vale, no le echen la culpa a lo popular de tus invitaciones musicales ¿Otra vez? Arreglar VARCE Arreglar VARCE Sí, pero eso es lo que No, pero sí, sí ¿Alguna otra pregunta? Sí ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna otra cosa que le va a pasar? Sí Una pregunta Yo solo dije lo de leer el código viejo de uno Y que hay un conflicto entre la idea de si antes no hay que tocarlo Y que esto es una compañería de lo que yo regalé ¿Es algo así? Sí Bueno, no lo hagas No, a menos que tenga muy buena usted No, no lo hagas No, no lo hagas No, no ¿Refactuar ya? ¿Refactuar el código viejo? ¿Esa es la programación? No sé, tengo una analogía de eso pero es muy buena Así que no lo hagas Digamos que es un ejercicio muy solitario ¿No? Ok Pero creo que esto siempre lo dice No, hombre, esto Lo voy a reforterar es mover esto un poquito y te pasas tres meses Te pasas tres meses Y cuando terminaste la cuenta que era tan idiota Realmente el dominio del problema que acabamos de atacarnos Tiene una serie de inconvenientes casi que el código salga feo Que a veces pasa Pero en realidad es algo así O sea, voy a reescribir este programa A ver que sé cómo se hace Lo voy a reescribir, me lo voy a reescribir Lo va a ser llevado por una semana Y es hasta la muerte Lo voy a revisar de la muerte de la muerte de Salvador Nordiques Si ustedes van a sus horques Que es el territorio del repante de São Paulo Y van a encontrar Cientos y cientos de partidos fuertes Y la cual en el ultimo comentario es Estamos avanzando en la reescritura del programa Para hacer la hace ¿No? No, y nunca se volvió a beber de la gente. Eso es, que en ella voy a beber cigarrillos. Pero no vas a fumar, no importa. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, no sé si exactamente por el 35 minutos. Sería muy corta. Yo tengo un problema, que tendría que mejorar. Que es que no repito las charlas. Esta charla que vieron ahora, en la primera vez de Abreu. Y es la última vez de Abreu. Entonces nunca se cuantos durmian. Así que necesito su ayuda, muchachos. Si no quiero dar de sobra casera cada señora. No se cuantos durmian. ¿Me hay preguntas? En el caso de proyectos reales, ¿cuáles son proyectos que se usan para medir el avance del proyecto? ¿En proyectos reales que métricas se usan para medir el avance del proyecto? Ninguna buena. Generalmente por lo que crees en una lista reales son, por ejemplo, una lista de features que queres tener y con un porcentaje de features cobrados. El problema es que un feature no es solo unidad de realidad. Hay features que llevan seis meses y el feature que trae 15 minutos. Entonces, ahí es donde el manager del equipo que está trabajando en la que cerraba y dice... Yyyyyyy... 70% Digamos que hay una parte de alto y que hace el estimado que no te cobran la tasa que los trabajadores de arriba se arrae en el segundo queso. dado que el proyecto que vamos a Cataluña lleva a seis meses al caso pero de algo que hay a ver, es un programa un poco más de hecho todavía la única metodología que te promete a vos trato en estimado, el único trato para terminar es la peor de todas no, no es cierto que mentís lo que haces es quitar tu mejor estimado que está basado en tu amplia experiencia en tu vida y después haces esto decís, bueno, esto tiene el camino dentro de una semana entonces no sé si eso es cuando andamos llegando de la historia del software no estoy diciendo esto, pero es así en el momento en el momento en el momento en el caso hay gente que es mejor que otras en una vez se estima a dos que significa que estima más tiempo hay una de esas leyes de la persona que dice el 90% de los fichos llevan el 90% del tiempo y el otro 10% de los fichos llevan el otro con el 1% de la persona y lo que dice, todo tarda 50% más de lo que estimas que la un ciento más de la respuesta es la regla lo que hace es que va corrigiendo, es como la parte de la upload siempre es cierta cuando termina ya va a tener que ver y lo recuerdo corrigiendo con onda rápido para la menos con onda de la más y como a la larga se termina está bien el management speak, eso le llaman corregir las estimaciones si, Martín si, Martín si 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 no si si no si no 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 me pagan, pero no tengo un trabajo, yo no estoy programando en general, estoy programando ahora porque tengo la agencia en general, digamos que uno trabaja mucho mas libre cuando trabaja con su cuenta y eso es obvio, cuando trabajas con mi equipo tienes una serie de responsabilidades, tienes que tratar de mejorar la capacidad de los demás tienes que tratar de evolucionar las cosas, hacer de mi ciencia, en la hora, en la hora, etc. es un trate más aburrido no podes decir, no, esto no me gusta mas, no ha hablado por algunos años y lo veo no podes me decimos que pueda ser eficaz pero esta bueno, esta muy bueno claro, esta bueno no lo estoy diciendo en este bueno digo que eso es la razón de lo que hay que decir bueno, si una pregunta un desarrollador libre como puede mas o menos medir para ante un uso ideal su como cobrar el trabajo vos podes saber cuanto cobrar un desarrollador de el software que va a ser un ejemplo fila sobre una vaca para contratar por el cargo la madre eh lo que tenes que hacer es lo típico estimar cuanto te va a tardar y cuanto quieres ganar lo que es mas grande no te va a tardar no te va a tardar osea por ejemplo te digo podes estimar que cobras 70 pesos de ahora y estimaras que son 100 horas de trabajo podes decir si me paro 7 horas las rojas son 2000 pesos quiere decir pero este tipo me puede pagar 20 eso es de 20 la recíproca es que no es así este tipo voy a pagar 5 necesitar 5 igual 5 no hay una receta mágica en cuanto a cobrar a la gente, en cuanto a cobrar lo mas que puedas el asunto es que lo mas que puedas significa pedir mucho y despues te diran que no te diran bueno gracias que se va a gustar los días que yo no entiendo perdón, no te daré mucho para la profesora si te daré muchas cosas bueno, ¿alguna otra pregunta? no aplausos